Las estipulaciones son acuerdos entre los dos adultos en un caso de Child Support y la oficina local de Child Support que se presentan ante la Corte para convertirse en órdenes ejecutivas, a menudo sin requerir que ninguna de las personas comparezca ante la Corte. Las órdenes estipuladas pueden contener acuerdos sobre temas como la paternidad legal, el monto de Child Support que se debe cada mes, la manutención vencida adeudada o los términos de pago, qué padre debe proporcionar el seguro médico y el cuidado de los niños y ciertos gastos de atención médica compartidos. Su agencia local de Child Support puede ayudar con este proceso. Gracias por ver el video.